El PAN y el PRI van juntos por rechazar un segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir la minuta de Guardia Nacional, cuando este miércoles la bancada de Morena presente la solicitud ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En tanto, el presidente del Senado, Martí Bates Guadarrama, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y los acuerdos para sacar la minuta de Guardia Nacional. Hay que entrarle a la discusión y convencer. Yo no renunciaría a seguir hablando con el coordinador del PRI Miguel Ángel Osorio Chonag, en otros momentos ha habido diálogo que permitió avanzar, argumentó Mario Delgado, dispuesto a hacer cambios en dictamen de Guardia Nacional. Morena no escucha otras voces, mientras la senadora Claudia Ruiz Macié advirtió que no hay actitud de Morena para construir consensos ni de escuchar otras voces Parlamento. Abierto, no honra el espíritu ni la responsabilidad del Senado de la República, es una negativa permanente a escuchar putos. De vista distintos, enfatizó, al mismo tiempo, la Comisión de Puntos Constitucionales acordó solicitar la comparecencia de los secretarios de Defensa. Marina y Seguridad, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojea y Alfonso Durazo, respectivamente, para abordar todo lo relacionado a la Minuta de Guardia Nacional. Durante la reunión, la mayoría conformada por Morena y sus aliados se pronunció por rechazar que, durante la discusión de la Minuta haya a Parlamento abierto. Busca PRD sanción a Mauricio Toledo por votar a favor de la Guardia Nacional quiere un cheque en blanco. El senador panista Damián C.P. Davidales recriminó que Morena quiera un cheque en blanco para la militarización del país, lo que no están dispuestos, por lo que refrendó su rechazo a un periodo extraordinario. Planteó un análisis profundo donde se escuche a la sociedad civil, a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, o un debate transparente, de cara a la sociedad. Hay una urgencia, claro que sí, pero estamos decidiendo si los militares pueden de manera permanente o no estar participando en seguridad pública en el país, es un tema muy delicado en nuestras manos. La propuesta específica es que lo hagamos con Parlamento abierto y con participación de la sociedad civil, dijo el panista, su visión no es democrática. La priista Claudia Ruiz Macié acusó que Morena y sus aliados, PT y PES quieren una visión que no es acordó con el Estado democrático y no lo vamos a permitir, no debe haber un periodo extraordinario. Mañana se somete a la comisión permanente y es probable que no alcancen el número de votos que requieren para imponerlo, reiteró, reclamó que no se violenten los derechos humanos, que se cumplan los estándares internacionales para la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que no se vulnere el sistema federal y mucho menos un mandato militar.